hola amigos amigas cómo estáis bueno ya sabéis que soy silvia peña al ver y vengo a recomendaros hacer mis recomendaciones de los libros que más me han gustado en el mes de junio de todo lo que he leído y después tengo sorpresita como no por las leyes de silvia pues en vez de dos libros pueden ser tres pueden ser cuatro pero las recomendaciones de junio ya estamos bueno a final ya dentro de poco voy a tener que girar la hoja del calendario hoy es día 30 de junio y ya digo yo hay sorpresita en el sentido de que bueno os voy a recomendar algunas cositas para el verano que muchos estáis de vacaciones otros os vais a marchar y seguro que querréis también recomendación para el verano pues venga en vez de dos libros pues por las leyes de silvia van a ser el doble cuatro pero los que yo recomiendo más van a ser estos dos cuáles son los libros que me han más gustado de todo lo que he leído en el mes de junio aquí los tenéis ya he terminado la señora march me ha gustado muchísimo tengo que decir que bueno el final yo me esperaba otro tipo otro final pero bueno esto es sobre gustos pero me ha gustado mucho yo lo recomiendo a mí esta señora la señora march la verdad es que a ratos me parecía que tenía que empatizar con ella a ratos decía por dios que le está pasando a esta mujer y bueno un thriller es un thriller psicológico la señora march es una persona muy complicada ella quiere encajar en todas partes quiere encajar consigo misma quiere encajar con la sociedad vive con un marido que es escritor y bueno se basa en ella en una de sus novelas y a partir de que todo el mundo la reconoce en una de las novelas de su famoso marido ella empieza a entrar en paranoia a pensar que todo el mundo la compara a mirarse a sí misma por dentro a mirar su figura sus manos su vestimenta a pensar en la sociedad si la acepta si no acepta está muy bien un thriller psicológico que la verdad está muy bien es la primera novela de virginia fito y a mí me ha gustado mucho la verdad yo la recomiendo es de lo es de lo que más me ha atrapado en el mes de junio y bueno el siguiente libro que recomiendo para como lectura como doble lectura lo recomiendo como lectura y como libro también para el verano es el hombre que paseaba con libros aquí no me voy a extender mucho porque no quiero alargar el vídeo mucho pero sí que os quiero decir que he hecho un vídeo solo con este libro el hombre que paseaba con libros se llama un libro mágico finalmente lo titulé un libro mágico no sabía cómo titularlo y creo que es el vídeo anterior a este y bueno ahí tenéis todo la descripción del libro de que va del hombre que paseaba con libros quién es el autor bueno virginia fito nos lo ha enseñado creo que ya lo enseñé cuando me compré los libros en san jordi pero bueno aquí tenéis la escritora virginia fito quién es ella y también hay reseñas y también un poquito de que va el libro que ya ya os lo leí también en su momento por eso no me quiero extender y aquí las reseñas por ejemplo una reseña ha creado un personaje inolvidable una trama de una diabólica complejidad la verdad es que es compleja esta señora esta novela deja una huella emburrable en el lector espero con autenticancia en su siguiente libro es el bercuchet una novela muy seria muy atractiva larga vida literaria en fin a feito y luego bueno aquí en el hombre que paseaba con libros pues también tenéis al autor pero ya os digo no voy a comentar ya mucho más me ha encantado el libro para mí el mejor de estos seis meses y el mejor de junio el hombre que paseaba con libros ya digo en el vídeo anterior lo tenéis todo tenéis también el resumen tenéis también la reseñas un poquito las reseñas todo me ha gustado muchísimo y bueno como os dije que no iban a ser sólo dos libros que estas son mis recomendaciones de junio ahora paso a deciros las recomendaciones también para el verano entonces os estoy enseñando un poquito de todo este es un libro de ficción emotivo muy bonito de leer y yo creo que todo el mundo debería de leerlo muy bonito de los amantes de los libros también lo disfrutarán mucho este es un thriller psicológico ya veis que os voy a traer un poquito de todo para el verano para que podáis elegir después que más he leído he terminado también de leer como no mi marian que es otra vez rachel este lo compré en san jordi y lo tenía pendiente de leer porque había empezado pues esos otros libros y bueno ya lo he terminado y lo he pasado divinamente marian que es bueno para mí la haré un vídeo especial también de ella solo de los libros que tengo de ella todo lo que he leído y un poquito bueno ya sabes quién es marian que lo mismo también un poco en la familia la sociedad el trabajo todo un poco todo se enreda bueno divertidísima divertidísima y esta es de las últimas de la familia walls aquí creo que tenéis pues mira tenéis las que ha escrito de la familia walls que me las he leído todas es que son divertidísimas claire se queda sola rachel se va de viaje me give la luz hay alguien ahí fuera helen no puede dormir divertidísimas estas son las hermanas walls pero también hay otros que se leen independientes de ella otros que se leen independientes y bueno ya os lo comenté también un poquito tampoco me alargo rachel es un desastre cree que ella tiene un trabajo ideal una familia ideal una pareja ideal pero bueno ella se vuelve a liar porque vuelve a ver a su antigua pareja su antiguo marido su primer marido mejor dicho y bueno se lía se empieza a liar la troca y los sentimientos y los enredos con la familia con las hermanas es muy divertida a mí me encanta a mí me da la vida mira elizabeth minaven que yo la consigo precisamente la marian que es española dice de ella las horas que paso entre las páginas de cualquier libro de marian que ella son un regalo la verdad es que sí porque es muy divertida y bueno yo creo que es un libro para el verano entonces pues también lo saco en junio es un libro para el verano este es más más densito densito en el sentido que tiene un montón de páginas tiene 500 y algo es grandecito para llevar en la maleta pero lo podéis comprar también en digital los otros creo que también están en digital creo que también están digital y otro más ya veis que son lecturas variadas lecturas variadas esta es una lectura entretenida comedia divertida enredor ahora y el último ya que os recomiendo para el verano es lectura asiática que es antes de que se enfríe el café ya hice también un vídeo también dije porque me decepcionó un poquito o sea yo este libro me ha gustado cuidado cuando digo decepcionar es en el sentido de que pues yo a lo mejor esperaba un poquito más historias un poco más largas pero bueno ya sabemos cómo escriben pues pues en japón y en asia escriben de otra manera más lento más pausado se repiten mucho la lectura asiática es una naturaleza diferente pero bueno a mí me ha gustado eh me ha gustado me ha sucedido un poquito porque esperaba más de los personajes más historias sólo hay cuatro historias un poquito saber más de la vida de los personajes como ya dije en su momento yo haría una segunda parte de este libro y me la compraría pero está bien antes de que se enfríe el café es entretenida para el verano yo creo que es un libro que también nos puede gustar es un libro ligerito mirar con una mano que bien lo manejo un libro ligerito de unas 200 páginas creo que eran a ver vamos a ver no ciento y pico sí 200 y bueno también para el verano pues ya veis tenéis cuatro recomendaciones las dos del mes de junio que son las que yo siempre quiero hacer y además para el verano que os parece cuatro libros aquí los tenéis aquí los tenéis aquí los tenéis y bueno espero que paséis buenas vacaciones y por favor si habéis leído alguno de estos libros dejadme en comentarios si os ha gustado si nos ha gustado si lo recomendáis también para el verano si van a ver si creéis que van a ser vuestros preferidos del año yo me sigo quedando con el hombre que paseo con los libros de verdad eh y la señora macho y la señora más por dios por favor que trill es psicológico que también hay un crimen de por medio bueno este estilo este yo de verdad esta vez creo que ha acertado bastante los libros que he elegido para mes de junio hay más he leído más pero bueno los otros pues por varias razones pues no los voy a sacar aquí entre otras cosas porque ya sería mucha recomendación no os parece bueno amigos amigas cuidaros mucho cuidaros del calor aquí en cataluña en barcelona estamos pasando un calor horroroso como como en casi toda españa pero aquí la humedad es muy alta es del 85 90 por ciento estamos todo el día sudando como regaderas bueno un horror pero bueno cuidaros mucho beber mucha agua y felices vacaciones a los que estéis de vacaciones os espero os espero pronto os haré otro vídeo amigos amigas cuidaros mucho hasta pronto